Bajas temperaturas, vientos y lluvias son algunas de las principales amenazas climáticas que afectan el funcionamiento del suministro eléctrico durante el invierno. Es por esto que CGE presentó el Plan Invierno 2018, el cual contempla medidas preventivas para minimizar el impacto climático de la época en las redes de energía eléctrica de la región de Valparaíso. El encuentro convocó a autoridades regionales, además de encargados de emergencia y operaciones de las cuatro gobernaciones y doce comunas en que mantiene presencia en la región. Todas las medidas que dicen relación con la precaución son muy importantes, sobre todo acá la empresa distribuidora de energía, más la Ceremia Energía, Onemi y los vecinos, hacen un llamado justamente a generar todas aquellas acciones que tienen que ver de preparar sus canaletas, sus depósitos de agua, todos sus sistemas de calefacción. Es fundamental que estén coordinados todos los distintos servicios, no solo las empresas que son las distribuidoras de electricidad, sino también los municipios a través de sus equipos de emergencia y las gobernaciones con los mismos equipos de emergencia, de manera de poder llevar certeza y tranquilidad a las personas que cuando ocurran, si es que llegase a ocurrir algún tipo de emergencia respecto de la electricidad, van a estar coordinadas todo para poder solucionar en el menor tiempo posible y de la mejor manera. Además de afectar la continuidad del suministro eléctrico, el clima de invierno también está asociado a un aumento en el consumo de energía. Cuestión que pone en riesgo a la comunidad por el uso excesivo de aparatos de calefacción que pueden provocar sobrecargas de electricidad. Desde la Onemi hacen un llamado a regularizar las conexiones ilegales e informarse de medidas de prevención para evitar accidentes al interior y exterior de los hogares. Lo que hay que hacer es bajar la información también a las comunidades para que actúen con responsabilidad. Los sistemas están funcionando, se han hecho mejoras sustanciales hoy día a todo el tema de coordinación, al tema de información. Hoy día están georreferenciados puntos críticos, están georreferenciados personas que son electrodependientes. En la misma línea preventiva asociada a los eventos climáticos del invierno, destaca el Programa Nacional de CGE Poste a Poste, que en lo que va de año ha inspeccionado más de 9.000 estructuras con el fin de evitar que colapsen o sean responsables de accidentes mayores. Lo importante es que nosotros nos preparemos para que esos eventos sean en menor cantidad y los tiempos de indisposición de energía eléctrica sean el menor tiempo posible. Y por tanto hemos hecho, por ejemplo, recorrimos más del 100% de los postes de media atención. Revisamos cada poste que corresponde al 100% de los postes que alimentan detrás de los alimentadores, digamos, para la distribución de energía eléctrica. Plan de invierno que se suma a otros ya activados como la poda de árboles y la identificación de áreas de urgencia como hospitales y centros de atención médica, que no pueden permanecer sin electricidad ante eventuales cortes. Coordinación de los servicios públicos y privados en materia de seguridad energética, que permitirá enfrentar de mejor manera el invierno y las inclemencias climáticas.